Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, comentar que a mí me gustaría que pudiéramos extender los muros del Congreso, que hubiera más espacios para poner nombres de personajes ilustres, porque de verdad, de verdad se los digo, mira, el Ejército, bueno, pues quién le va a regatear al Ejército que ha hecho una gran labor, menos yo que soy nieta de un general, el general Juan Beristain Ladrón de Guevara, que fue el que trajo a mil soldados a limpiar la ciudad de Chetumal cuando fue el ciclón Yanet, en 1955, mi abuelo, el general Beristain, que yo quiero que una avenida de Chetumal se llame Juan Beristain, él era el jefe de la 32ª Zona Militar en Mérida, Yucatán, tenía su oficina en el Ateneo Peninsular, frente a Palacio de Gobierno, y él era el que le dictaba las instrucciones al gobernador en turno, mi abuelo, el general Beristain, 10 años, de 1950 a 1960, estuvo al frente del Ejército en toda la península. A mí me parece que al Ejército no se le puede regatear nunca nada, porque el papel que tiene, el rol que juega el Ejército en el país, y más en este momento que están construyendo el vehículo más importante para el sureste, el que le va a traer más desarrollo, más progreso, que es el Tren Maya. Bueno, los mejores ingenieros en este momento realizando el Tren Maya, el próximo aeropuerto de Tulum, están involucrados en tantas tareas, es sin duda alguna el Ejército. Aprovechando lo que está ocurriendo, a mí sí me gustaría que consideráramos la posibilidad que en otro espacio pudiéramos poner más nombres. Por ejemplo, aquí falta el nombre de Felipe Carrillo Puerto, aquí falta el nombre del insigne, el insigne Felipe Carrillo Puerto, que fue el que dio su vida por los indígenas mayas y el que inició que acabase la esclavitud en esta zona, en esta península de Yucatán. Es imperdonable que aquí no esté el nombre de Felipe Carrillo Puerto, por decir algo, de su hermana, de Elvia Carrillo Puerto, de Salvador Alvarado, otro generalazo en el cual se inspiró Felipe Carrillo Puerto. Les voy a decir de quién falta el nombre, pero con letras de oro, con esmeraldas y brillantes y diamantes de Sudáfrica. Falta el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Sí, se los digo sinceramente. Se los digo por qué, porque Andrés hoy es el segundo presidente del mundo. Puedo pedir que levanten la mano, quién sabe quién es el segundo presidente del mundo, catalogado por todos los que saben, y el que tiene la aceptación popular más grande en la historia del país, el que tiene más legitimado que nadie, su actuar, su triunfo, su proceder, su ética. O sea, cada mil años nace un hombre como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así es que yo sí quiero pedirle a la 17ª legislatura que antes de que nos vayamos de esta mini legislatura, sí o sí quede escrito con letras de oro el nombre del hombre que está trayendo el progreso al sureste, a Quintana Roo. Nunca como antes alguien vio por nosotros. ¿A qué le debemos Ixcabal? ¿A qué le debemos lo que está sucediendo en Chetumal? ¿A qué le debemos lo de Tulum? ¿A qué le debemos lo del puente Nixupté? ¿A quién le debemos tanto progreso, tanto beneficio, el cariño que manifiesta a nuestra gobernadora? Esa forma de trabajar tan empática, esa mancuerna que ellos han hecho. Así es que yo, en lugar de estar regateando espacios, mejor estos, vemos la forma de habilitar dos o tres pedazos más y ponemos los nombres de todos los que se merecen estar ahí. O sea, piensen en grande, piensen en abundancia, sean generosos de espíritu, no estén regateándole nada a nadie que es grande y que se merece el espacio, lo ponemos porque lo ponemos. Los muros deben estar llenos de historia como en La Habana. Tú llegas a La Habana y todos los muros tienen algo, te dicen algo, la historia está por todos lados. No les dé pena, no les dé pena decir que un hombre que ha hecho grandes cosas por la patria o una mujer o un grupo como el ejército debe estar plasmado en los muros. Al contrario, a México le falta historia. Necesitamos tener claro de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos seguir caminando. Que no se nos olvide que pinten de historia todo el territorio nacional. Que los jóvenes dejen de ver el celular todo el día. Que los jóvenes tengan claro la grandeza de México. ¿Quiénes somos los mayas? ¿De dónde venimos? Tantas cosas fabulosas que tiene este país. Que todo el mundo se entere que los muros se pinten adentro y afuera. Gracias.